Con solo dos mexicanas, equipo de softball representará a México en Juegos Olímpicos. Con Caliente.mx, si crees, puedes. Descárgala y regístrate. Caliente.mx Sin importar que se haya nacido fuera de México, 15 jugadoras representarán con el mejor orgullo la bandera de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La selección de softball está conformada por tres elementos que vieron la luz en Estados Unidos y apenas dos de ellas lo hicieron en territorio azteca. Aún así, hicieron historia en lograr el boleto a la justa veraniega y quieren extenderla con las notas del himno nacional en el pódium de los Juegos Olímpicos. Son 15 jugadoras, 5 de pantalón largo, que somos los técnicos. Bueno, esta historia se empezó a escribir hace 10 años. Hace 10 años en donde el presidente dijo, vamos a ir a Juegos Olímpicos en cuanto los pongan nuevamente. Cuando dieron la noticia de que softball entraba a Juegos Olímpicos, obviamente ya traíamos un proceso nosotros de estar reclutando a las muchachas junto con los coaches y el presidente de la federación. La clasificación para este conjunto llegó exactamente en el NCAA College Softball, al vencer 3 a 0 a Canadá en la superronda del clasificatorio de softball Américas de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Una vez en tierras olímpicas, Carmen no pierde las ilusiones toda vez que el conjunto conoce bien a sus rivales, a las cuales ya ha vencido. Que nos apoyen, nos vaya bien, que nos apoyen. Somos México y vamos a dejar todo en el terreno. O sea, para mí, la verdad, esto es una experiencia incongruable que le doy gracias, gracias a la federación, gracias al Comité Olímpico, gracias a CONADE, gracias a los que han creído en nosotros, gracias a los que han creído en mí, en mi trabajo. Y bueno, pues aquí estamos, porque todo esto es un trabajo de equipo, un trabajo de equipo en donde la cabeza, que es Fernando Guerrero, que es el presidente, nos ha permitido ir trabajando para poder hacer las cosas. La participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 iniciará ante Canadá el 21 de julio y luego jugará con Japón el 22. Posteriormente enfrentará a Estados Unidos el 24 de julio, a Italia el 25 y a Australia el 26. El 27 de julio se entregarán las medallas.